Tomás Van der Hamen, un científico holandés, llegó a Colombia comenzando los 50's a trabajar en su tesis doctoral en Bogotá, en Colombia, y muy rápidamente se involucró con el grupo de científicos colombianos que estaban a cargo de los primeros estudios geológicos en Colombia y de los primeros estudios también de ecosistemas en Colombia, con esa visión que él tenía y con esa formación que él tenía desde una perspectiva naturalista muy amplia y contribuyó a la fundación del Servicio Geológico Nacional, fue uno de sus fundadores y también al fortalecimiento y desarrollo del Instituto de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional y empieza a hacer una labor muy importante que yo calificaría de política, empieza a hacer una labor política importantísima y es con un doble sentido y es, en primer lugar, educar a la gente en la importancia de los ecosistemas, en la importancia del mantenimiento de las relaciones entre todos los componentes bióticos y abióticos de la naturaleza y en la importancia que eso tiene como base fundamental, como base de sustento, como le dirían en los 50's, como capacidad de carga básica para la localización de poblaciones humanas en ese mismo territorio. Y con una inmensa capacidad de trabajo, permanentemente está produciendo documentos que le hace llegar al despacho a los ministros, que le hace llegar a los directores de la CAR, que le hace llegar a los encargados del distrito de la política que tenía que ver con planeación o que tenía que ver con ambiente. Entonces hace un despliegue impresionante de trabajo político muy importante, basado en un conocimiento como pocos de más de 5 millones de años de evolución de los ecosistemas locales y basado además en una permanente relación con el campo a través de su propia experiencia de campo pero también a través de la experiencia de un montón de personas que lo visitaban para pedirle ayuda y de un montón de personas a las que les dirige sus trabajos de grado, sus trabajos de investigación. Entonces creo que es una de las personas que tiene más informada durante un periodo muy grande a partir de realmente de los 90's. Uno de los documentos importantes que le hace primero es sobre esa zona, los valles de Ubaté y Chiquinquirá, y al mismo tiempo avanza entonces sobre la caracterización de la Cuenca Alta del Río Bogotá. Es un informe grande que se entrega en el 96 y en el 97 hacen el librito que se llama, creo que se llama, si no estoy mal, se llama Caracterización de los Ecosistemas de la Cuenca Alta del Río Bogotá para efectos del ordenamiento territorial. Y ese trabajo nosotros lo llamábamos en esa época el libro verde porque era el color de la portada, pero también por el tema. Ese libro tiene mucha importancia no solamente porque, por la manera como él lo presenta, y es que toma todos los datos científicos, los resume y los entrega dirigidos hacia una política específica que es la que tiene que ver con el ordenamiento territorial de la Cuenca. Y es el momento y es el texto en el que después de mucha discusión y mucho trabajo en el 96 crea el concepto de estructura ecológica principal que hoy se usa en casi toda América Latina. Y que es un concepto clave porque es aquella estructura ecológica básica, fundamental, para poder permitir la sostenibilidad. La propuesta es, si vamos más allá de esa estructura ecológica y la destruimos, la sostenibilidad se pone en riesgo. La sostenibilidad en toda la expresión de la palabra sostenibilidad, que no es solamente la sostenibilidad ecosistémica, sino la sostenibilidad de la vida de las poblaciones humanas en esa cuenca. Es un trabajo muy, muy importante. En ese trabajo, y como parte de ese trabajo, ellos le proponen a la cara una serie de acciones para que esa estructura ecológica principal pueda recuperarse. Y dentro de esas acciones hay dos, por lo menos, que son muy claves. La identificación y caracterización de los procesos de segmentación de los bosques que rodean la cuenca. Y en particular, en un área aquí en los cerros orientales, que tiene que ver con esa zona de Torca, donde un gran bosque que habíamos, en el año, yo creo que eso fue como en el año 82, 83, habíamos hecho trabajo, yo era estudiante, y lo hice con Andrés Eter, que también era estudiante. Entonces Andrés Eter y yo hicimos el trabajo de campo, y el profesor Van der Hammen y Gonzalo Corral le hicieron un documento amplio, precisamos los mapas sobre toda esa zona de Torca donde yo estaba haciendo mi tesis de pregrado. Y entonces el profesor Van der Hammen ya había tenido un contacto muy estrecho con ese gran bosque que había en esa zona de Torca. Y en el 96, cuando se volvió a ver, pues ya no es un bosque, son siete. Hay un proceso de fragmentación en siete pequeños fragmentos de bosque. Entonces una de las propuestas bien interesantes para esta zona es recuperar ese bosque en toda su plenitud y conectarlo, no solamente en esa parte, sino con otros fragmentos de bosque que estaban en la parte baja. Uno que había sido estudiado en mucho detalle por Enrique Forero en el 62, en su tesis de pregrado, que se llamaba en esa época, le decían las malezas de suba, que es lo que corresponde hoy al bosque de las Mercedes. Entonces los ecosistemas de la punta del Cerro de la Conejera. Orlando Rangel había hecho ese estudio, esa caracterización de la punta del Cerro de la Conejera y había encontrado una cosa muy interesante, y es que ahí los ecosistemas, el sistema de sucesión de los Andes aparecía como si lo hubieran concentrado. Entonces todas las capitas de bosque, los Andes muy bien representadas, eso le da un valor impresionante. Entonces conectar esos bosques de Torca con eso y conectar eso con el bosque de las Mercedes y conectar eso con los bosques que se desprendían de una parte que se secó del humedal de la Conejera y que se convirtió en una quebrada, pero era un pedazo del humedal de la Conejera que se llama la quebrada de la Salitrosa y que es un bosquecito muy interesante que quedaban ahí algunos elementos nomás. Entonces la idea del profesor Tomás era cómo conectar todo eso en un solo paquete, que pasara al otro lado del río y que permitiera también la recuperación del bosque que está en la parte alta del cerro de Majuy entre Cota y el otro lado, el lado de Tengo, que eran unos bosques importantísimos. Entonces la idea del profesor Van der Hamme era traigamos y conectemos ese bosque de Majuy con el río Bogotá, con los humedales, básicamente en este caso Conejera, luego con el pedacito que quedaba del cerro de las Mercedes, del bosque de las Mercedes, luego con la punta del cerro de la Conejera, luego con el humedal torca de Guaymaral y todo lo que da el humedal torca de Guaymaral que sale aquí desde la 127. Hoy no sabemos porque no se ve, porque todo eso está pavimentado, pero el humedal va por debajo. Y que llegara todo eso a los cerros de la... a los bosques, al bosquecito ese de arriba de Torca. Entonces esa propuesta se hace en ese momento y esa conexión es la que le da esa forma. Yo siempre la he visto, no sé, eso me lo invento yo, pero siempre que veo la delimitación de la reserva que hicimos en esa época, esa que hizo el profesor Van der Hamen con su equipo en esa época, esa tiene como la forma de un caballito de mar. A mí siempre me gusta mucho por esa forma de caballito de mar. Eso quedó clarísimo entre el 97 y el 98. En el 97 y el 98 la CAR empieza a tratar de montar la propuesta que ha hecho el profesor y a cumplir y a generar proyectos específicos que son los que él ha puesto, los que van en ese informe. Y viene en ese momento otro proceso interesantísimo que fue la expedición de la ley 388 de 1997. La discusión también se empezó en el 95, una discusión interesantísima coordinada por el entonces Ministerio de Desarrollo, una persona al frente de eso, Cecilia Garcés, que era la que estaba coordinando todo ese proceso para la ley. En el 96 se discute con un detalle impresionante y a comienzos del 97 ya una propuesta de ley que no era 388 todavía, pero se llamaba, el nombre que tenía era Ley de Desarrollo Territorial y Urbana. Me acuerdo perfectamente que fue a finales de julio, principios de agosto, no me acuerdo la fecha, que se adopta esa ley y esa ley determina cosas muy importantes. Lo primero es la necesidad le exige a todos los municipios del país que tengan un plan de ordenamiento territorial y le pone como plazo el 31 de diciembre del 2000. Entonces empieza el proceso de construcción de los planes de ordenamiento territorial que es coordinado conjuntamente en primer lugar por el Ministerio de Desarrollo y de nuevo Cecilia Garcés al frente y por el Ministerio de Ambiente donde ya está como ministro Juan Mayer y donde la persona a cargo es Juan Amariño. Y se inicia todo un debate sobre los planes de ordenamiento territorial. El papel del Ministerio de Ambiente es asegurarse que todos los municipios van avanzando. Yo me acuerdo había una pared entera donde estaban todos los municipios y había unas columnitas en qué va cada uno que era un trabajo en esa época casi hecho a mano en qué va cada uno de los municipios y cómo avanzan sus planes de ordenamiento territorial. Y en ese momento el profesor Van der Hammen envía una carta un documento muy completo al Ministerio solicitando que se tenga en cuenta el modelo de lo que ya se había hecho para la cara. Entonces se unen el viejo trabajo o no viejo que se estaba haciendo en ese mismo momento junto con el desarrollo de los planes de ordenamiento territorial. El primer plan que está listo se presenta está listo a finales del 99 comienzos del 2000 y hay un debate durísimo la CAR contrata está el profesor Van der Hammen como uno de sus asesores está Julio Carrizosa como otro de sus asesores importantes está Ernesto Gull como uno de los asesores importantes contratan a María Mercedes Maldonado si no estoy mal ya en ese momento a ver las fechas se me cruzan un poquito pero estoy casi seguro que a ella la contratan como abogada en ese momento también ella había estado en la en la redacción de la ley 388 y y se estaba acercando a los temas ambientales por primera vez y contratan a Eugenia Ponce de León también que es otra de las personas que aporta mucho desde su conocimiento de lo que es el 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 derecho ambiental que había muy poco teníamos muy poco pues a pesar de de pues llevamos cuatro años del SINA entonces todo estaba en la infancia apenas estábamos empezando con todas las cosas y el gobierno de Bogotá a través de de esa primera reestructuración a través del DAMA empieza a hacer sus primeras propuestas propuestas que 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 en algunas casos interesantes novedosas sobre todo la primera parte de los objetivos del plan a todos nos agrada mucho porque dice queremos hacer de Bogotá una ciudad compacta una ciudad que que se recoge sobre sí misma y libera gran parte de sus territorios y y pues eso nos parece fantástico pero después en los próximos capítulos cuando empieza a decir cuáles son las estrategias para cumplir con esa ciudad densa y compacta como textualmente dice una ciudad densa y compacta pues ya uno dice pero pues planteando la urbanización del norte de la ciudad planteando la urbanización de todo el borde occidental planteando la conversión de toda esa zona de Usme en un gran proyecto inmobiliario pues como que no está cumpliendo con hacer una ciudad densa y compacta y ahí empiezan los debates durísimos la persona a cargo de esos debates por el distrito es un señor que se llama Germán Camargo que además plantea otra cosa con la que no estamos para nada de acuerdo que es convertir gran parte del sur de la ciudad un área muy importante del páramo de Sumapaz de Piedamonte del páramo de Sumapaz en un gran parque minero que pues nos parecía una propuesta verdaderamente dura y difícil y que pues lo que pretendía era legitimar la explotación de ladrillos de la Santa Fe y otras ladrillas que están ubicadas ya en esa zona de de los límites con Soacha todo lo que está allá en la parte alta y que tiene que limita con Soacha donde había unos ecosistemas de un valor impresionante la propuesta de Enrique Peñalosa en el año 2000 entonces genera un debate gigantesco en la CAR y claro la CAR el director de la CAR es Diego Bravo tiene un equipo de de la CAR misma muy bueno San Mauricio Vasco donde está un grupo muy importante de gente recuerdo mucho Mauricio y por la contraparte del distrito el que más se hacía ver que era Germán Camargo naturalmente viene un debate sobre el parque minero viene un debate sobre el borde occidental el borde occidental sobre todo pues porque cualquier persona que que conozca un poco y pues ya había mapas está un mapa fantástico que había hecho Sergio Gaviria sobre los suelos para el informe anterior y mostraba que los suelos hidromórficos eran importantísimos en la zona de Bosa donde había existido en los 50's la gran laguna que le decían la laguna de Humboldt y prácticamente todas nuestras familias teníamos fotos de nuestros papás y nuestros abuelos remando en la laguna de Humboldt que era esa parte donde el río se hace tan ancho que llegaba a esa laguna y luego seguía su curso hacia el salto que andaba y empieza a desecarse y hacer los jarillones a los dos lados para empezar a construir en esa zona eso ya venía Bosa ya había ya se ha empezado a comprar por parte de algunas de las empresas constructoras más importantes los primeros que compran es Bolívar Constructora Bolívar negocia con varios de los propietarios de esa zona vale la pena hacer un comentario entre paréntesis Constructora Bolívar es propiedad de la Universidad Externado de Colombia y eso es importante mencionarlo porque pues cuando a veces se hacen ciertos conceptos desde las universidades hay que mirar también que relaciones tienen con otras Constructora Bolívar termina siendo también la dueña de la vivienda de manera que el Externado tiene una relación es uno de los dueños importantes de la vivienda y hay otras Cus Cesar se mete también aparece Cus Cesar muy fuerte en esa zona del borde occidental en ese año 2000 aparece bueno las grandes empresas constructoras se interesan por el borde occidental de una manera muy muy grande y Enrique Peñalosa plantea un proyecto urbanístico en esa zona que hoy en día es ese borde de Bosa sobre el río donde está en el recreo yo me acuerdo perfectamente Enrique Peñalosa nos lleva a todos los que estábamos interesados en eso en un bus y me acuerdo haberle oído decir a Julio Carrizosa mi recuerdo era un potrero verde 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 que había ahí que era el del recreo y al lado están pues todos esos otros proyectos posteriores que hoy en día son conjuntos de edificios que tienen un pequeño problema y es que cada que llueves se inundan como lo habíamos dicho desde el principio y como lo habíamos llamado la atención y como formó parte de una de las primeras discusiones pero el tema más complejo y más enredado fue el que tuvo que ver con el norte y era apenas obvio era apenas obvio porque la CAR acababa de recibir hace un año el informe del equipo del profesor Van der Hamel diciendo hombre aquí no se puede hacer no recomendamos hacer nada porque esta es una zona de una gran vulnerabilidad y al mismo tiempo de una gran riqueza de suelos de recarga de acuíferos de este corrientes hídricas subterráneas y de unas coberturas boscosas únicas pero además es la única zona en toda la cuenca alta del río Bogotá donde usted puede conectar ecosistemas del borde occidental de la cuenca con el borde oriental de la cuenca no hay ningún otro sitio donde eso se puede hacer por todas las condiciones por los restos de bosque que hay en esa zona entonces ahí propone hacer esa conectividad en lo que se llamó en esa época no tenía nombre era simplemente un área de conectividad viene la discusión con el POTS de Enrique Peñalosa y en ese momento en que está esa discusión entre la CAR y el distrito el ministro Mayer había hecho un equipo que tenía un nombre muy pomposo se llamaba Misión una misión para el estudio de las relaciones entre la Sabana de Bogotá y la Ciudad de Bogotá y en esa misión eran ocho personas estaba Salmona Rogelio Salmona Germán Sanpergénico Eduardo Eduardo Aldana Valdés Julio Carrizosa Umaña Manuel Rodríguez Becerra Tomás Van der Hammen yo creo que ya como que esa era la misión y por una circunstancia y es que en el Centro de Estudios Sociales de la Universidad Nacional que hoy dirijo todavía en ese momento acabamos de hacer un trabajo sobre la Sabana que se llamaba Sabana de Bogotá un territorio posible que lo había coordinado Gustavo Montañez y lo habíamos publicado hace apenas dos años y era una visión de toda la Sabana eso llevó a que en el Ministerio pues decidieran que nosotros coordináramos ese equipo esa misión y era un lío porque era una misión con mucha muy rara porque el director y el jefe de la misión era Juan Mayer desde 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 el Ministerio de de Ambiente pero la coordinación la hacía el DNP cuyo director era Mauricio Cárdenas y la plata los contratos y la plata salía de Fonade entonces era una especie de esquizofrenia para manejar una cosa desde el punto de vista administrativo era complejísimo porque había que rendir cuentas a intereses muy distintos y para todo había que pasar por tres informes yo tenía mi responsabilidad mover eso un día pues nos reúne Juan Mayer su equipo le había dicho hombre Juan hay un problema serio y el problema serio es que que la ley 388 97 establece que es obligatorio que los POTS antes de presentarse al consejo distrital tienen que hacer una serie de pasos que son claves además de una intensa participación ciudadana tienen que tener un proceso de concertación con la CAR y pues el proceso de concertación con la CAR no se logra no se han puesto de acuerdo y lo más grave que dice ahí que si no se ponen de acuerdo a usted le toca decidir es al ministerio el que le toca decidir y Juan pues es uno de los ministros más cercanos al presidente Pastrana pero además de ser uno de los ministros más cercanos al presidente Pastrana es muy político y él sabe que pues ese es un tema muy delicado porque es decidir sobre terrenos que forman parte o que tienen intereses los más poderosos del país que están sentados en Bogotá y entonces me pide que hagamos una reunión de la misión de estudios en el ministerio vamos los ocho nueve que estábamos en la misión y entonces Juan nos pide que paremos el proceso que estamos llevando de ver toda la sabana y que nos concentremos en colaborarle por un tiempo eso era como entre paréntesis en la discusión del POS de Bogotá en dos temas básicamente que a él le interesaba mucho que quedaran claros el primero era el de la expansión de Bogotá al norte y la propuesta que estaba haciendo Enrique Peñalosa de una ciudad que él llamaba la ciudad norte y otro que era el 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 ¿cómo se llama? la la avenida longitudinal de Occidente de la Ló ahí viene una de las cosas yo he hecho toda esta historia porque quiero mostrar que hay un intento de borrar la historia y un intento en el que han caído muchos con buena intención también parece que la historia fuera nueva y que lo que ya vivimos y se discutió y que además tiene fallos judiciales no existiera entonces se borra por completo todo ese proceso y nos dicen vamos a empezar empezamos de cero yo oía un señor que es el gerente de la zona norte decir es que antes no había nada no se había hecho nada eso es absolutamente falso y es una mentira muy conveniente es una mentira conveniente para decir ahora sí vamos a hacerlo cuando fue todo lo contrario a la zona norte y que ya no se había hecho la zona norte Gracias por ver el video.